Ahora vamos a pasar a nuestro tercer tema de la unidad 2, que es el canvas social. El canvas social es una herramienta fundamental para los emprendedores sociales, para construir mejores modelos de negocio también y que tengan sus proyectos un impacto social. Entonces sí me gustaría que hay que prestar mucha atención en el momento de explorar la plantilla que voy a presentar a continuación y el por qué es importante. Entonces este es el modelo del canvas, del canvas social. Es un modelo de negocio social que genera impacto. Nosotros podemos ver diferentes distribuciones, pero tiene una ruta para poder ser llenada. Entonces vamos a empezar primero, número uno, por el propósito de transformación. Y para esto he traído un ejemplo. Hay una empresa o un emprendimiento social que se llama Incluyeme. Y esta empresa social lo que se encarga de su problemática es la población con que tiene discapacidad. Y en este caso su cliente de ellos, de esta empresa social, son las empresas que necesitan potencial. Es decir, puede haber un contador que de repente tenga discapacidad motriz. Puede haber diseñadores gráficos que sean de repente mudos. Entonces lo que importa de este emprendimiento social es de potenciar a este público discapacitado para que pueda tener mayor acceso a algunas empresas y a la inserción laboral. Entonces el propósito de transformación, si habláramos de la empresa Incluyeme, tiene que ver aquí como primer punto qué va a mejorar en el mundo. ¿Qué va a mejorar en el mundo la empresa social Incluyeme? Que tiene que ver inserción laboral en el mundo de las personas discapacitadas, por ejemplo. Ese es el propósito de transformación. Ahora, el segundo punto que hay que llenar en el cambio social, en ese orden que se está mostrando en pantalla, es el problema. Como les dije, el problema es la parte, es el corazón fundamental en el momento de nosotros querer emprender socialmente. Y aquí tenemos que especificar cuál es el principal problema de que le vamos a dar solución. En este caso sigo con el ejemplo de la empresa social Incluyeme. ¿Cuál es el problema en realidad? Puede ser de repente que las personas con discapacidad no tienen de repente esta limitante de la inserción laboral. Y para eso no solo tengo que especificar desde mi punto de vista, sino de repente tengo que recoger información, tengo que haber hablado con algunas personas que son discapacitadas y cómo ven este mundo laboral, si han tenido las oportunidades más oportunas. Hoy en día tendría que revisar de repente algunas tasas, algunos gráficos de cuántas personas con discapacidad tienen una remuneración incluso que debería ser. Entonces, en la parte del problema yo necesito investigar. Entonces, una cosa es mi propósito de transformación y otra cosa es detallar exactamente el problema. Y para eso no necesito verlo desde mí, sino el problema es diagnosticar. Diagnosticar con la población que yo quiero trabajar, obtener data y plasmarla. Como tercer punto, nos vamos ahora a la parte de segmentos que ustedes ven, beneficiarios y clientes. Importante, ya lo habíamos explicado anteriormente en el tema, esta diferencia entre beneficiarios y clientes. Pero solo nos vamos a centrar en el llenado de los beneficiarios. ¿Quiénes van a recibir o van a disfrutar de este impacto social que nosotros vamos a generar? En este caso, por ejemplo, los beneficiarios, según la empresa, la empresa, incluyeme, serían las personas con discapacidad, ¿no? Porque ellas se les va a capacitar para que puedan tener una mayor, una mejor inserción laboral. Como cuarto punto, tenemos ahora nos vamos en el cuadro del problema, pero en la parte inferior, que tiene que ver con alternativas existentes. ¿Qué otros proyectos o empresas están trabajando como manera alternativa, un poco similar a la problemática que yo he escogido, no? ¿Qué otras empresas en el mercado, aparte de incluyeme, están trabajando también con personas con discapacidad? Esto es importante setear también para poder saber quiénes podrían ser nuestros aliados, ¿no? No ver con el tema de competitividad, pero sí de ver cuál es el plus de repente que yo le puedo dar. Si esta empresa ya está trabajando con tal población, ¿qué puedo hacer yo para poder mejorar también, no? Como verter un poco la segmentación también ahí. Como quinto punto, tenemos solución y actividades claves. En esta parte hay que pensar un poco qué actividades se van a realizar para entregar la propuesta de valor, ¿no? Realmente cuando nosotros nos sentemos al frente de nuestro cliente, en este caso la empresa social, incluyeme, ¿cuál es la propuesta de valor que llevo hacia la empresa, no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo novedoso? Y aquí tenemos que detallar justamente estas posibles soluciones y actividades que vamos a generar. Y como tercer punto importante, es nuestra propuesta de valor tanto social. Y en la parte social tenemos una pregunta que dice, ¿qué ventaja obtiene el beneficiario por tu producto o servicio? En este caso, incluyeme, que es una empresa, un emprendimiento social que trabaja con personas con discapacidad. Está bien claro que el beneficiario, ¿no? Que son aquellas personas. Pero ¿cuál es la propuesta de valor? Y la propuesta de valor es que estas personas con discapacidad, bien capacitadas, de repente llevando un curso de formación oportuno, van a tener un mayor acceso de inserción laboral en empresas que necesiten de este talento de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ahí podría ser la propuesta de valor social. Otro punto. Tenemos los clientes. Nos vamos a la parte de segmentos, pero en la parte inferior, clientes. Aquí vamos a detallar qué personas u organizaciones pagarían o estarían interesadas en esta propuesta de valor, ¿no? O en este caso, lo que nosotros vamos a ofrecer. Entonces, es muy importante delimitar. Ustedes saben, hoy en día las empresas deberían, por el hecho de esta cultura de diversidad e inclusión, deberían tener personas con discapacidad también trabajando para mejorar el clima, ¿no? De la empresa X. Entonces, creo que es un buen punto para reconocer qué empresas son las potenciales, donde yo podría ir a ofrecer justamente, decir, tengo este talento para que puedas sumar a tu empresa. Y este talento es una persona buena con discapacidad, pero es súper power, por ejemplo, en el tema de diseño que podría contribuir, por ejemplo, ¿no? Entonces, la empresa resulta también ganando, ¿no? Nuestro cliente, en este caso, que es, ok, me das a una persona con bastante potencial, con talento y también yo cumplo como empresa el check que tiene que ver con el área de inclusión e innovación y diversidad, ¿no? Y como octavo punto, tenemos en la propuesta de valor el punto 8, que es clientes. Aquí, ¿qué obtienen los clientes que pagan por tu producto? Como le dije hace un momento, ¿no? ¿Qué empresa, la empresa de repente al decirme, ok, está bien, acepto esta propuesta que me hice de estas personas con talento, con discapacidad, que pueda entrar de repente a la empresa que yo tengo, pero cuál es el valor que tiene ya la empresa misma, ¿no? Y en este caso sería de que ellos están cumpliendo con lo que se estipula hoy en día de que las empresas tienen que ser más inclusivas, tienen que tener esta diversidad y qué genial es cumplir más aún con un trabajador que es talentoso, ¿no? Entonces, y que de eso se encarga la empresa social, este, incluyeme de todo, de ver todo el tema de formación de esta persona. En el tema 9 tenemos una ventaja diferencial, que por qué tendría éxito este proyecto, ¿no? Entonces aquí es una pregunta un poco más como entre presente y futuro, ¿no? ¿Por qué mi empresa va a lograr ese éxito, no? ¿Qué hace tu proyecto que sea único, que es de repente y tiene que ver mucho con las alternativas existentes? Si yo ya revisé qué alternativas en el mercado hay, que pueden estar trabajando con la población, que yo también quisiera trabajar, entonces en la ventaja diferencial es, ¿qué le voy a agregar yo, no? Como emprendedor social para que pueda ser algo más innovador, algo que tenga mucho más de repente quizás propósito. Otro punto importante es el 10, que tiene que ver con los canales. Acá es importante también cómo vamos a comunicarnos, ¿no? Es hoy en día, como lo dije en la primera unidad, estamos en un mundo de transformación y eso implica de que tenemos que centrarnos mucho en las conexiones con las personas y lo mismo pasa. También cómo nos vamos a acercar nosotros a nuestros clientes, cómo nos vamos a acercar a nuestros beneficiarios, cómo vamos a poder reclutar incluso a esas personas como, por ejemplo, la empresa social, incluyeme a esas personas con discapacidad para lograr que se sumen y puedan luego también, en este caso, este beneficiario no es víctima si se dan cuenta, ¿no? Porque este beneficiario que entra al emprendimiento social logra tener una mayor oportunidad de trabajo y eso genera también gananciales en él mismo, ¿no? Entonces no es que solo él reciba en algún momento la ayuda, sino que también se va gestionando. Y el punto 11, que tiene que ver con los recursos socios y actores claves. Aquí, bueno, vamos a ver en realidad qué recursos vamos a requerir para ejecutar estas actividades claves que nosotros tenemos ya descrito en la parte superior. Tenemos el punto 12, que tiene que ver, hay que describir nuestras fuentes de ingreso también, cómo lo vamos a hacer, el tema formativo. En este caso, si quiero yo comenzar a hacer una empresa social que forme a personas con discapacidad, qué es lo que necesito, ¿no? De repente, qué módulos voy a ofrecer. Tenemos el punto 13, que son las estructuras de costes, que tiene que ver cómo cambian conforme necesitas. Es decir, los conceptos más importantes de gasto e inversión que también vamos a tener aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, que va muy ligado a nuestra clave número 4 del tema anterior, que tiene que ver cómo podemos emprender, qué es necesidad de saber, nuestras fuentes de ingreso, cómo lo vamos a distribuir, de repente, cuánto costaría, de repente, un módulo formativo de 6 meses, de 8 meses para estas personas. Un super plus, nuestro último punto del canvas social, es dónde y cuándo vas a invertir tus beneficios también, ¿no? Porque si bien es cierto, una vez que nosotros ya logremos insertar a estas personas al mercado laboral, y que también va a haber una ganancia desde nosotros, como empresa social, al formar a las personas con discapacidad, hay que saber también dónde vamos a invertir, ¿no? Entonces, tenemos nuestro último punto, que es el 15, que es la medición del impacto. Lo que yo les decía, ¿cuándo realmente hacemos impacto? Es cuando hacemos la transformación. En este caso, estas personas con discapacidad, que son nuestros beneficiarios, ¿cuál vendría a ser la medición de impacto? Podríamos, por ejemplo, saber cuántas personas con discapacidad han logrado insertarse laboralmente. ¿Cuántas personas con discapacidad han mejorado sus ingresos monetarios? ¿Cuántas personas con discapacidad? Hoy en día son autónomos de poder también ver ellos, de repente, otro tipo de ingresos, ¿no? Al darle esa autonomía, a darle esa capacitación a cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el cambio en nuestros beneficiarios, realmente estamos haciendo un impacto social. Y esto nos lleva a saber puntos importantes, cómo se utiliza esta plantilla del Canva Social. El Canva Social es una herramienta viva, ¿no? No es algo que yo solo una vez lo haga y ahí queda. No, es totalmente flexible, que va a ir cambiando también de acuerdo a cómo nosotros vamos a ir desarrollando este emprendimiento social. Entonces, siempre va a haber modificaciones y para eso es muy importante esta lluvia de ideas también que nosotros vamos a ir recogiendo, ¿no? Entonces, mientras más personas puedan como soltar ideas y ayudar a potenciar este Canva, genial. Bien, te recomendamos que inviertas algo de tu tiempo en actualizar de forma periódica. Esto es súper importante, mensual. Por ejemplo, el Canva, como dije, súper flexible, hay que ir cambiando la problemática. Imaginemos que yo tengo setía de mi problemática, pero sale un último estudio de esa problemática que justo yo he seleccionado. Entonces, es una fuente importante que yo tendría que agregar también a la exploración de mi problemática. Quizás he puesto y he dicho, ¿no? No sé, 8.000 peruanos, según la información de la INI, han logrado o tienen tales problemas de recursos económicos, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a imaginar que ahora, que había un nuevo censo y que ya no sean 7.000, sino sean 9.000. Entonces, y que eso haya salido en el momento que tú ya estabas a mitad de tu Canva social. Entonces, hay que hacer ese cambio de problemática y decir, me voy por esta nueva fuente que es un poco más actual, ¿no? Que me va a ayudar a aterrizar mejor la problemática y la población con la cual yo voy a trabajar. Como tercer punto, tenemos esta práctica constante de ir cambiando, revisando el Canva social. Nos va a permitir construir una imagen real del avance del proyecto. Ese es importante, ¿no? Y podrá ayudarnos también a tomar mejores decisiones para corregir también las posibles desviaciones en el momento de poder estar ejecutando algo. Quizás algo no está yendo bien. Hay que replantear la estrategia por ahí o el canal de comunicación no es el más viable. No nos está llevando de repente a tener la cantidad que nosotros habíamos imaginado llegar a la población. De repente no es por ahí, ¿no? Entonces, nuestra población no consume tal canal. Entonces, hay que cambiar el canal, la forma de comunicarnos. Y eso lo encontramos en el Canva social también, ¿no? Y como cuarto punto, comparte el Canva con las personas que incorpores al proyecto, ¿no? A medida que nosotros vamos a ir creciendo nuestro emprendimiento social, vamos a tener un equipo, que eso lo vamos a ver en la unidad 3, pero es importante que estas personas puedan incluirse también en esta construcción del Canva, que no sea solo desde mi mirada, como le dije, individualista, sino que sea algo más colaborativo, ¿no? Hay que invitarlos a nuestro equipo a apoyar, a incorporar sus apreciaciones y que estén alineadas con el propósito también, ¿no? Ese es bastante importante. Saber que el equipo que pueda contribuir con algunas ideas tenga claro el propósito, la problemática que nosotros queremos trabajar en conjunto. Entonces, ya para ir cerrando esta segunda unidad, me gustaría enfocarme en dos puntos importantes. Uno es el tema de innovar, ¿no? Para poder nosotros innovar, hay que pensar fuera de la caja, como se dice, no solo como encasillarnos, para avanzar rápidamente a un entorno altamente cambiante, porque hoy en día todo está cambiando aceleradamente y es así, ¿no? Veníamos de un tema de pandemia, luego se han cambiado incluso ahora cómo se dan las clases y de aquí no sabemos qué es lo que puede pasar de aquí a unos años, ¿no? Entonces, todo estamos cambiando constantemente. Y bueno, otro segundo punto importante, lo recomendable siempre es enfocarse en el problema para construir soluciones. Eso ya lo he dicho y eso es bastante importante, no solo en nuestras ideas, porque nosotros podemos tener muy buenas ideas, muchas personas tenemos muy buenas ideas, pero si realmente no cotejamos que esta idea vaya apuntada a la problemática, no estamos yendo por el camino correcto y por ahí nosotros podemos hacer un super camba con la idea que tenemos genial, porque estamos muy empoderados en esa idea, pero en el momento de cotejarlo con nuestra población, que nosotros queremos impactar socialmente, la idea no va, ¿no? Quizás no va por ahí. O quizás la idea puede ser tan buena, pero no es lo que la empresa o el mercado o tu cliente es lo que necesita. Entonces, hay una frase muy importante de Steve Jobs que dice, ¿no? Si sigues, vives con el problema y pelas más para las capas de la cebolla, llegas a un menú de soluciones muy elegantes y muy simples, ¿no? Entonces, a medida que nosotros adentremos en el problema, estudiemos más el problema realmente, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que está cambiando? Vamos a obtener las soluciones un poco más precisas y más certeras en el momento de proponerlas, ¿no? Entonces, esta ha sido nuestra segunda unidad y nos vemos ya en la tercera. Gracias. Gracias. Gracias.